Un falso indigente fue capturado luego de intentar robar en un minimarket en Chorrillos. Este sujeto rompió las mamparas del local para ingresar. Fingía ser un indigente para no ser reconocido cuando realizaba sus fechorías. Este sujeto fue capturado luego de romper el vidrio de una de las mamparas de un minimarket en Chorrillos. Estás con un celular sin soles, te matan por robarte un sol, o sea, no es justo que la gente trabaje de forma honrada y venga unos buenos para nada y te maten por robarte un celular o sin soles. Serenos del distrito fueron alertados por vecinos de la zona, inmediatamente fueron al lugar para intervenir al ladrón. Si no te encuentran ni un centavo en el bolsillo, igual te golpean. Es la vida que estamos viviendo aquí. Moradores de ese sector de Chorrillos informan que la ferocidad con la que ataca el AMPA cada vez es mayor. Se sienten indefensos ante la amenaza de los raqueteros. De verdad que las leyes deben cambiar el beneficio del ciudadano, no beneficio delincuente, o sea, poner pene de muerte. Esa gente no sirve. ¿Para qué sirve esa gente? Y van a la cárcel y nosotros los mantenemos con nuestros impuestos. Esa gente de verdad no debería existir. Ni las cámaras de seguridad impiden que los delincuentes ingresen a los comercios de la zona. Ellos piden medidas más drásticas para frenar los robos. Ellos piden medidas más drásticas para frenar los robos.